Hola, buenas series de la muerte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cartel Tycoon en el cual esta vez nada más iniciar el juego. Me ha salido este señor Roberto Gallardo, el cual también es un escritor, o sea, un jornalista o un periodista, como queréis llamarlo. Y por lo visto se ha enterado de que tal vez hayamos matado a un anterior periodista y me está pidiendo dinero para que no tome represalias. En verdad me la suda por completo porque no creo que matar, o sea, si esto es lo que sube, el matar otro periodista, no voy a llegar al siguiente nivel. Y ya estamos en funes con la D, así que, lo siento, no hay dinero para ti. Boom. Me da igual que suba un poco el terror, me estoy quietecito un tiempo y ya está. Eso sí, ahora, el primer error que cometimos fue el gordo. ¿Por qué? ¿Por qué de esto? A todo esto me estoy dando cuenta de que aquí se está generando dinero también que debiéramos de mover. A ver, vamos a poner que aparte también vayas a este aeródromo para llevar el dinero allí. ¿Por qué? Porque a partir de ahora en aduanas, aunque las controlemos nosotros, van a empezar a abrir paquetes. Paquetes que yo estoy generando a expuertas, de hecho es mi única fuente de ingresos, son estos paquetes. Así que vamos a tener que encontrar otro sitio en el que meter, pues, el perejil seco. Así que vamos a hacer un wombo combo de perejil seco y ensalada. Sé que suena un poco extraño, lo sé, pero eso es lo que tenemos que hacer para empezar a crear este, pues, tomaco casero. Si queréis llamarlo así. Y, de hecho, aquí tenemos un muy, muy buen sitio para empezar a poner... De hecho, yo creo que con una sola, tal vez, con una sola plantación aquí de ensalada vaya más que suficiente. Vamos a poner una sola plantación de ensalada lo más cerquita posible y que produzca bien ahí. Vamos a poner... Eso sí, esto nos va a costar una inversión tremenda simplemente por haber despachado. Ese que he dicho matado, pero obviamente no podemos matar a nadie si somos un pequeño granjero. Así que esta nos va a costar una inversión que va a ser mucho más caro al final que haber despachado o haber hablado con esa periodista. Pero, oye, a veces se cometen errores, se aprende en el tema de los negocios, de la vida. Y lo que no sé es cómo voy a hacer para que todos estos paquetes no me los interrumpan porque puede ser un gran, gran problema. Porque ahora mismo tengo muchísimos paquetes que ya no puedo pasar por la frontera o por lo menos que van a estar atentos. Y puede que en algún punto me cierren la frontera y eso sea un auténtico dolor de huevos. Ahora mismo no va a estar tan mal porque tenemos el helipuerto, pero el helipuerto solo puede hacer hasta cierta cantidad. Estamos investigando, pero le quedan nueve días al helipuerto dos. Y lo que vamos a hacer va a ser poner una pequeña plantación. De hecho, por aquí no se puede plantar nada que merezca la pena, ¿verdad? Nada, así que vamos a poner una pequeña plantación de tal vez dos granjas de verduras para este taller. Para que esté bien alimentado. Y como veis, pues hemos pasado a ser un auténtico magnate. O sea, ya tenemos perejil, tenemos tomaco, tenemos de todo. Básicamente, debiéramos de poner efectivamente otro almacén aquí. Y para allá que sea. Ahí estamos. Y unimos esta carretera por aquí. ¿Qué es lo bueno? Aunque tengamos sobreproducción de verduras, a ser algo que puede sobrar y la gente puede ver si tengo que tirar tomates, no pasa nada en absoluto. Eso sí, tenemos que dejar de hacer paquetes y empezar a hacer, pues como ya digo, tomaco. Así que señor, usted va a empezar a hacer tomaco también. Y ya podemos darle al play. Este tío va a ser un pesado hasta que lo ascendamos, así que vamos a ascenderlo, aunque sea por el almacén 3. Me la suda. Llegará un momento en el que tanto pedir te saldrá caro, porque ahora mismo cobras más que mi sobrino incluso. Como yo sospechaba, ese dinero no se va, por así decirlo. O sea, esos pequeños aumentos que le vas dando no se van una vez. Una vez se los das, el aumento se queda. Y eso es algo que no nos viene muy bien. Necesito esta mejora también del aeródromo como el comer. Mira, este taller está hasta arriba, porque claro, ahora mismo, por algún motivo, ¿por qué no tenemos el...? ¿Por qué no está funcionando esto? Apagamos y encendemos la granja. No, apagamos y encendemos el taller. No. A ver, pausemos, pausemos, porque se me está liando esto aquí. ¿Necesitas una carretera, tal vez, directa a la carretera? ¿Es eso lo que necesitas? No. ¿Por qué no está funcionando esto? Es mi pregunta. De hecho, aquí está mi mayor error. La organización de la DEA acaba de confiscar nuestros paquetes. Y nos vamos a tirar 10 días con las fronteras cerradas. Así que no tiene mucho sentido mantener abierto esto. Y, de hecho, vamos a tener que cerrar un montón de cosas, porque no podemos, obviamente, seguir con esta pedazo de producción si las fronteras están cerradas. Así que esto es un gran, gran golpe. Tendría que haberlo tenido en cuenta a la hora de... Vale, aquí la verdura sí se está produciendo. Entonces no entiendo cuál es el problema. ¿Por qué aquí no se produce verdura? ¿Qué quieres? ¿Un camino directo a la granja? No sé. A ver, vamos a darle al play. Solo quiero ver si funciona el tema de la plantación de verdura, que por lo visto no funciona. ¿Por qué no está funcionando? Ah, no, es que no solamente no está funcionando. Es que parece que tarda un copón esta granja de aquí en producir un poco de verdura, porque el camino no es el idóneo. Entonces, vale, tú vas a ir al aeródromo, tú vas a ir al aeródromo también. Está yendo todo al aeródromo, pero el aeródromo está que no puede más. Necesito esa mejora del aeródromo. Y sobre todo ahora, durante 10 días, voy a necesitar esa mejora del aeródromo. Muchísimo, pero muchísimo. De hecho, tal vez me quite esto. ¿Sabes qué os digo? Vamos a eliminar esta granja de aquí, porque esta granja, 6 días para un poco de verdura, no sale nada rentable. Así que vamos a eliminar todo esto. Y vamos a poner aquí una super plantación de verduras. Porque, como ya os digo, si sobra verdura, da igual. No pasa nada, no pasa nada en absoluto. Es un producto del que puede sobrar. No sé si me cabrían dos granjas, parece que sí. Efectivamente. Efectivamente. Tenemos dos granjas por aquí. Y de hecho, lo que voy a hacer va a ser eliminar esta granja y poner otras dos granjas más. Vamos a darle al play. Tienen que pasar esos 10 días rápido. Ahora mismo estamos en un gran, gran problema. Nuestro helipuerto está que no puede más. Tenemos a la Bea con un ojo echado. ¿Cómo va esa mejora del helipuerto, por favor? La necesito ya cuatro días más. Esto está empezando a ser un caos de nuevo. Y no me gusta. No me gusta nada. De hecho, tenemos 11.000 de dinero aquí parado. 15.000 de dinero aquí parado. Ahora mismo, a ver, no sé si se traerá el dinero de la aduana. Ah, vale, se la trae, aunque esté parado. Perfecto. Pues, 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 pues. Vamos a eliminar también esta carretera de aquí. Ahora mismo me urge mucho el helipuerto porque el terror está subiendo poco a poco. En lugar de bajar, cosa que es lo que me interesa. Y esto es muy, muy malo para mí. Muy, muy, muy malo. Vamos a darle al play tal que ya. Porque ya tenemos construidas las granjas. Vamos a construir otras dos más. Esto no es lo que quiero. Quiero estas otras dos granjas de verduras. 98. 98, 99. Tal vez haya sido un error el borrar la otra granja porque parece que no caben dos. Por lo menos dos funcionando al 100%, ¿no? Pero tal vez dos funcionando al 95% sea suficientemente bueno. Vamos a ponerlo por aquí. Y otra por aquí. Una de ellas va a funcionar al 88%, pero bueno, no pasa nada. 88% sigue siendo bastante bastante bueno. No podemos conseguir un pelín más de ninguna manera. No, 88% es todo lo que podemos conseguir. Vamos a eliminar este camino. Vamos a hacer un caminito. Lo suyo habría sido que hubiese dejado hueco entre medias. Pero oye, no pasa nada. Vamos a hacer un caminito. Tal que... Un poquito más largo de aquí. Vale, aeródromo en el nivel 2. Vamos a pausar esto. Aeródromo. Te vamos a liberar de un poco... De esta... De esta presión que tienes durante poco tiempo, la verdad. Pero te vamos a liberar. Solo nos quedan tres días de confinamiento de... De las fronteras, así que no está tan mal. Venga, si a ti me interesa. A ti es que me interesa. Directamente... El subirte porque quiero este poder extra. Para que acabes siendo una auténtica bestia. Vamos a ponerte el secuestro. De lo cual yo no saco mucho. Pero oye. El próximo punto es el interesante. O tú también quieres. Ah, no. Si ahora queréis todos en el momento de... De debilidad, queréis todos. Pues te vamos a poner uno más de poder. Y ya está. Poco a poco nuestra organización va tomando forma. Como veis ya tenemos muchos empleados. Cuando esto empezó siendo una empresa familiar. Entre solo yo y mi sobrino. Poco a poco. Muy bien. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Y esta pequeña producción va a ser la que nos lleve todos los tomates. Todas las verduras. A este taller cuando podamos volver a abrirlo. De hecho, tal vez incluso me interese seguir poniendo tomates. Porque... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mejorar esto. Y así esto va a fomentar ambos talleres. De hecho, ese no hace falta ni ponerlo. Vale. Pues una mejora tonta acabo de hacer ahí. Pero nuestra plantación que antes era de perejil. Ahora va a ser de tomaco. Vamos a tener grandes cantidades de tomaco. No quiero que falte. No quiero que falte. No quiero que nadie se quede sin sus verduras. No sé nada. Eso no puede ser. A ver. Esta vez sí que voy a dejar un hueco en el medio. Y yo creo que con esto va bien. Y un almacén. Si el juego quiere despertarse. Vamos, juego. Hay veces que se queda así pensando un poco. Pero ya sabéis que se le hace. Almacén aquí. Montamos la carretera. Que como veis esta vez he dejado un camino más que óptimo. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Sin que me marque el S. Ahí. Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. He dicho que no me deja poner carretera. Tiene que salir de uno de estos. Ok. No me deja poner una línea primero. Bueno. Esto por aquí. Y esto para acá. Y esto para acá. Y esto para acá. Y esto para acá. Y bueno. Y esto de aquí para acá. Y de este almacén vas a llevar verduras para allá. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan seis horas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya tenemos abiertos de nuevo las aduanas. Vamos a pausar esto. Vamos a volver a abrir todo esto. Para que siga funcionando. Aunque este sitio lo convertiremos en una plantación de cebollas rápidamente. Y enseguida. Nos interesa que todo esto vuelva a funcionar. Esta vez como plantación de tomaco. Eso sí. Por lo visto no está llegando el tomaco a la velocidad que me gustaría. ¿Verdad? A ver. Nos pilla un poco lejos el tomaco, la verdad. Nos pilla algo lejos. Vale, vale, vale. Ya va cogiendo forma la cosa. Así que podemos volver a poner a los talleres. A que repartan. Y sorprendentemente no nos falta verdura. Pero eso sí, produce algo lento. O sea, está el taller todo el rato a tope. Bueno, como ahora mismo llevamos un tiempo que tenemos calma. De hecho, espérate. Vamos a ver. El aeropuerto va bien. Lo único, este taller va a tope. Va hasta los ejes. Este taller no puede más. Y esto tampoco es que vaya perfecto. Como me estoy oliendo. ¿Sabéis qué os digo? De hecho, este taller también puede mandar aquí. Porque lo tenemos parado. Así que de momento. Podemos despejar un poco la cosa. Y hacer que el taller también vaya aquí. No es muy óptimo. Pero oye, como va a estar más tiempo moviéndose la mercancía. Tal vez se libere un poco la carga de todo esto. Tal vez nos hayamos pasado poniendo verdura. Pero ya os digo, da igual si sobra verdura o no. Vamos a ponerlo a tope. A ver si se van las exclamaciones rojas. De momento en el almacén. Sí que se van. Pero vuelven. En el aeródromo se quedan. Pero un poquito de tiempo. De momento se está quedando todo. Pero poquito tiempo. Y tú no sé si podrás. Vale. Pues aparte de aduanas. No. Iba a decir, vamos a mandarlo al aeródromo. Pero no podemos. Vale. Vamos a ver cómo está el terror parado. Vamos a capturar. Que diga capturar. A comprar esta sección de edificios que nos queda por aquí. Escucha. A ver si podemos añadir a alguien más a nuestra pequeña familia. Carlos Jiménez Morales. Morales. El castigador. Nombre muy muy chulo. A ver. ¿Qué puedes hacer por nosotros? Desbloquear el laboratorio. Nada. Aumentar el precio de la venta del perejil. Eso nos interesa. Aumentar el precio de la venta de la Coca-Cola. También nos interesaría. Y... Lo demás no nos interesa. A ver. Paulina Hernández. Tú tienes pinta de ser muy inocente para querer trabajar en esta empresa. Pero ¿tiene 5 de poder? Tiene 5 de poder. Esta damisela inocente es súper chunga. Y me encanta. O sea... ¿Por qué no puedo reclutarla? No quedan ranuras vacías en el cartel disponibles para este rango. Entiendo, entiendo. No pasa nada. Eso se puede solucionar fácilmente. Porque esta señora, por ejemplo, no me cae muy bien. Está ahí sin hacer nada. Simplemente controla en rogandes. Y necesitamos... O tal vez cuando aumentemos a nuestro sobrino, por ejemplo... Podríamos acceder a esa pedazo de bestia de señora que parecía súper inocente, pero por lo visto es una chunga. No os metáis con aquí la señora Paulina Hernández, que aunque parezca que tal, es una killer. Me sigue molestando mucho este problema de aquí. De hecho, tú ya no estás haciendo entregas. Lo que vas a hacer tú para aliviar esto un poco... Va a ser llevarte algo de ese... De este... De este perejil seco aquí. Vamos a mejorar esto. ¿Y qué estábamos investigando? Aeropuerto a nivel 3, tal vez. Aeródromo a nivel 3. Vale 79.000, no podemos... Y tenemos muchísimo dinero negro. ¿De dónde sale todo este dinero negro? Está todo aquí parado. ¿Sabes qué te digo? Vamos a usar... Tal vez... A nuestro sobrino rápidamente. Para que mueva dinero, porque por lo visto... Esta casa que he puesto aquí... No está... Moviendo todo lo rápido... Que debiera de mover el dinero. Y necesitamos que nuestro sobrino venga aquí a mover todo este dinero que está aquí parado. Que es una cantidad indecente. Y con lo bien que íbamos y lo seguro que íbamos durante un tiempo... Y ahora todo se está yendo al traste. Tenemos problemas por todos lados en cuanto hemos empezado a expandir. En verdad... Tiene sentido, entre comillas. Vamos a poner... Un... No sé si un casino. Vamos a poner un casino. Necesitamos... Limpiar dinero mucho más rápido de lo que estamos haciendo. Vamos a darle marcha. Y enseguida se nos va a llenar el banco de dinero. Ha aumentado el terror debido a que la residencia ha llegado a su máxima capacidad. Estupendo. La residencia ni siquiera puede llevar todo el dinero que estamos ganando. Tal vez necesitemos otra residencia. Tal vez eso sea la solución. Poner una residencia por aquí... Tenemos que solucionar muchos problemas ahora mismo. Podemos llevar... Podemos tener siete. Uf. Poner una residencia. Esto no podemos ponerlo por aquí. Tal vez al lado del aeropuerto. No me interesa que esté al lado del aeropuerto, en verdad. Podemos ponerlo aquí al lado del taller. Para vigilar el taller. Vamos a una residencia ahí. Y esta residencia se va a encargar de ir de aquí. Aquí. Y tú no te vas a encargar más del aeródromo. Simplemente vas a hacer el trabajo que está haciendo ahora mismo Héctor. A ver qué tal ahora. Eso sí, Héctor. A ti te necesitan en el taller. Necesitan esos dos camiones extra rápidamente. ¿Sabéis qué sería curioso ahora que me viene a la cabeza? Hacer una... Una partida en la que te ganaras la vida solo con cebolla. Así, o sea... Auténticamente solo con verduras y café. Cosa que se puede hacer. Se puede plantar solamente verduras y café. O sea, que es posible en este juego... Simplemente... Tener un pequeño negocio de verduras. Como estamos haciendo nosotros ahora mismo. Completamente legal. ¿Sabéis que os digo? Tal vez necesitemos un segundo taller. Por lo que estoy viendo... Este taller va a tope. Y no puede dar más de sí. Tal vez construyamos un segundo taller. Tal vez eso solucione el tema. Porque ahora mismo llevamos incluso a Alfonso. De nuevo la residencia. ¿Ha excedido su dinero? ¿Pero cómo es posible? Si solo te tienes que encargar de un sitio. De hecho, no la he excedido. Está vacía. ¿Qué residencia? ¿Esta? No, tampoco. Pues no entiendo. ¿Qué residencia? ¿Esta? No puede ser. Claro, si esta solo se encarga de las cebollas. Así que Alfonso... Ahora mismo me da cosa el tema de comprar otra mejora. Porque por lo visto cada vez que compro una mejora viene un maldito periodista a tocarme las narices. Así que sabéis qué vamos a hacer. Vamos a poner otro taller y punto. Imagino que esto solucionará la papeleta. Tal vez no. Tal vez no. ¿Este aeródromo cuál es? ¿El de allá? Vale, en lugar de irte al aeródromo de allá... Te vas ahí a este taller. Tenemos que mejorar esto para poder mandarlo. A este otro taller. Porque imagino que este será aquel. Efectivamente. Y a ti te vamos a mandar a este otro taller también. ¿Esto qué es? Que tenemos muchas verduras. No pasa nada. Mejoramos aquí. Mejoramos aquí. Estamos produciendo una cantidad de verduras disparatadas. De hecho, podemos mandar verduras por... Por aduanas también. Algo de dinero nos dará. Esto que es el casino no puede más. Está hasta arriba y el banco está hasta arriba. Ya veo. Estamos produciendo demasiado dinero. Pues necesitamos otro sitio en el que blanquear más dinero. Por lo visto. Parque de atracciones. No blanquea mucho. La estación de taxis. La estación de taxis tampoco blanquea mucho. De hecho, antes de que la estación de taxis pondríamos el parque de atracciones. La joyería. Sería lo siguiente mejor. Pues venga una joyería. ¿Por qué no? Y con eso esta ciudad estaría al completísimo. Eso sí, necesitamos, pues ya os digo. Eso sí, no me había dado cuenta de la cantidad de, pues eso, de dinero. Vamos a mejorar esto. Este da igual que esté mejorado. Sigue yendo hasta arriba. Y a ti no te vamos a... O sea, no vas a mandar más a este aeródromo. Este aeródromo está en problemas porque hemos estado mandando perejil para acá. Y claro, como han parado de llegar cebollas y perejil, lo hemos cargado de las dos cosas. Vale, ahora mismo tenemos suficiente dinero para comprar otra mejora. En el caso de que nos pidieran un soborno no sería el mayor problema. De hecho, incluso podríamos tomar la segunda opción. Ya que... Parece que tenemos una situación. Este señor no me había salido nunca. ¿Cuál es el problema? Creo que vas a tener que aprender mejores... ¿Cómo se dice esto? Modales, amigo. Dice, así que antes de cargarte más reporteros, parece que tenemos que ponerle algo de calor a la fiesta. Para que no te escaques de los negocios. Y pregunten... Para que la gente no pregunte preguntas impertinentes. ¿Y qué sé si te digo si no sé nada de esos reporteros? Dice... ¿Tú sabes que hay una cosa que se llama un mentiroso? Hay un montón de dinero en juego y no me importaría... Y no tengo tiempo para tu mierda. O sea que... O le doy dinero o crece el terror. Ahora mismo tenemos un montón de dinero negro y no quiero volver a meterme en problemas. Estoy muy cómodo dentro de lo que cabe ahora haciendo un tomaco. Así que... Vamos a darle... Si es por el dinero podemos arreglarlo. Y vamos a pausarlo para ver... Tenemos que llevar arrogantes. ¿Cien mil? Dios mío. ¿Cien mil? Ok. Ok. Tendría que haber seguido... Con los... Eh... Eh... Con los jodidos. Este señor es lo más inútil de la historia. O sea, ni siquiera puede mover dinero. Pues... Tú te vas a venir... Al banco. Y vamos a darle una cantidad de dinero indecente a este señor. Y ahora te vas a mover al casino, si consigo darle. Ahí está. Y también vas a mover todo el dinero que hay allí hacia arrogantes. Chicos, si vais a jugar a esto, no os carguéis a los... Eh... Periodistas, o como queréis llamarlo. Porque, como veis, no merece la pena pagarle 45.000 a ellos. Porque, si no... Luego os va a salir mucho, mucho más caro. De hecho, vamos a... Chapar esto. Vamos a mover el dinero a arrogantes. E imagino que me dará tiempo a cubrir... El encargo. Por lo menos estoy feliz de ver que ahora mismo con dos almacenes esto va mucho... A ver, tampoco va estupendo, pero va mucho mejor. De hecho, simplemente... Eh, ¿cómo que esto no tiene un camino? Pues está funcionando, como... ¿Qué es lo que le...? No hay destinos al alcance del edificio. Ah, vale. Esto no está sacando los paquetes. Ese es el problema. No, pero está sacando paquetes. No, 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 no. Cancelemos, cancelemos. Nada de paquetes. Olvídate de los paquetes. Tienes que hacer verduras. Verduras. Tomaco. El tomaco es la clave. Madre mía, ya la tengo aquí, 141 paquetes que no puedo usar. Estupendo. Me encanta. A ver, tal vez un paquete de vez en cuando. No haga daño. ¿Cómo va el tema de sobornarlo? Ostras, va mal. Va mal. Me queda poco tiempo. Y 10.000 dólares. Y aquí no hay dinero. Ostras. Esperemos que esto produzca 10.000 dólares antes de que se acabe la barrita. Vale, aquí tenemos 10.000 dólares. Vale. Da igual. Ha fabricado 10.000 dólares. Ya está. Sobornados. Tú ahora, pues no sé cuál va a ser tu trabajo, la verdad. Porque ya hemos solucionado el tema de la logística allí. ¿Sabes qué, tío? Te vas a llevar un paquete de uvas a peras. De todos estos que han creado. Te vas a llevar un paquete de vez en cuando. El Enforcer. Eso quiere decir que el que me ha llamado es un... Un este, un... O sea, trabaja para la justicia. Es algún tipo de policía. Esto es muy peligroso. Vamos a mandar un paquete muy de uvas a peras. Porque no quiero que me vuelvan a cerrar las aduanas. Ahora mismo la cosa va muy bien. Así que a ver si cuelan esos 12 paquetes. Vale. Han colado. Poco a poco. Poco a poco. Colemos paquetes. No muy de seguido. A las aduanas. No estamos vendiendo solamente paquetes. O sea, aduanas. Así que... No tienes por qué sospechar. Maldita sea. Pues nada. La hemos liado. La... La avaricia rompe el saco. Vamos a tener que chapar de nuevo todo esto. Malditas aduanas. ¿Por qué me cargaría ese... Jodido reportero? Es que era muy follonero. Era muy follonero. Ambos los dos. Los dos reporteros. Así que... Oh, qué pena. Vamos a tener que cerrar todo esto. Por el momento. El aeropuerto se va a volver a... A poner como loco. El señor no va a tener tiempo ni de almorzar, ni de merendar, ni nada. El que está aquí en el aeropuerto. ¿Tú qué estás haciendo? Tú estabas trayendo más paraquetes para acá. Es lo que entiendo. A ver, en verdad debiéramos de parar el negocio de las cebollas y utilizar ambos aeropuertos para el tema de... ¿Tú? ¿Lealtad? Creo que me interesaba subirte la lealtad. Uno de poder para poder hacer entregas. Si le subimos uno de poder, ¿qué puede acabar con cinco de poder? Está muy, muy bien. Vamos a hacerle eso. Tú vas a ser un chungo. O tal vez no. Porque puedes... Ostras, puedes hacer bastantes cosas. No, no vas a ser un chungo. Tendría que haberte puesto las entregas. Pero bueno, ya da igual. Ascenso para ti. Sí, señor. Sé que tal vez no debería dar tantos ascensos. Pero es que si no, igualmente luego se quedan con el dinero. Así que... Venga, seis días. No es mucho. No es mucho. No son muchos días. ¿Sabéis qué molaría? Que pudiéramos mandar esos paquetes aunque esté cerrado. A ver. Que de hecho podemos. Pues vamos a dejarle ahí todos los paquetes a ver qué pasa. En algún momento los pasarán. Imagino. No son muchos los que quedan igualmente. Quedan 45 más 24. Serían... 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 60... No. 89. 89 paquetes. Eso puede pasar rápido, hombre. Rápido, rápido. Aparte, no me lo cierran muchos días. Ya tenemos 200.000 dólares encima. Madre mía. Eso sí. El tío del aeródromo me odia. Me odia con saña. Oh, pero gracias a Dios aeródromo nivel 3. Zasca. Ahora me odias un poquito menos. Uh, qué categoría. ¿Habéis visto esto? Pues sí, esto parece del estado. Vale, vamos a ver. 9 paquetes más y ya está. Y esto se le va a llenar de... De verduras. No dejo de mandar verduras para allá. De hecho, me estoy dando cuenta de que esto tiene 3 ranuras. Lo que quiere decir que sí que puede vender más de un tipo de cosa. Así que nos interesaría tal vez tener esta producción de perejil, la producción de verduras y una producción de cebollas aquí. Muy seguramente. Ahora mismo lo que sí que no me interesa para nada... Es el tema de... Vamos a ver si pasan estos. Ah, no, los paquetes los he perdido. Estupendo. Bueno, no pasa nada. Da igual si en verdad... Estamos haciendo suficiente dinero. Aduanas se ha quedado con todo eso. A saber qué hace con todos esos paquetes de... Con todos esos paquetes de perejil seco. ¿Qué plan tenéis, aduanas? Para hacer con eso. Porque vaya tela. Ahí había una buena cantidad de perejil seco. Madre mía. Incluso el aeropuerto a nivel 3 está hasta los ejes. Esto es tremendo. Tenemos que encontrar un modo de diversificar un poco esto. ¿Cómo puede ser que... Si solamente tenemos un almacén yendo hacia el aeródromo, creo? No tenemos los dos almacén yendo hacia el aeródromo. ¿Cuánto se lleva en cada viaje? Se lleva 30. Y aún así lo llenamos. Qué fuerte. A ver, vamos a ver lo que tarda en llenarse. Porque ahora mismo parece ir bien. Pero no, sin duda se llena antes de... Tenemos que dejar esto todo autónomo. En plan, que funcione solo. A todo esto no tenemos nivel de terror. Ahora sí que podemos comprar esto. Estoy estupendamente. Muchas gracias por preguntar. Vamos a comprar todo eso. Y por lo visto el aeropuerto ya no se llena. Vamos a ver. Tal vez haya hablado demasiado pronto. Pero parece que esto ya está bastante autónomo. Y si está autónomo, eso es bueno. Eso sí, vamos a ver qué pasa. Por curiosidad. Si metemos de nuevo a Alfonso aquí en el campamento. Que ya sabéis que le gusta mucho cuidar las plantitas. Y tenerlo todo muy vigilado. Estamos tirando verdura. Pero... Verdura. ¿Qué importa? Aerodromo, taller y taller. Aerodromo. Taller. Y el otro taller también. Aunque en verdad desde que le he puesto el segundo taller van súper desahogados. Parte de... De esto. Parte de... Este segundo taller se puede ir al segundo aeródromo. Porque hemos chapado el tema de... El tema de las cebollas. Así que de momento vamos a dejarlo así. El tendedero va un poco apretado. Pero a ratos, ¿eh? No creáis. O sea, se va comiendo, se va comiendo la diferencia. Poco a poco. Es un señor tendedero. De hecho, no sé si podremos investigar un tendedero nivel 3. Sí que podemos. No me da el follón el de... El señor de las fuerzas especiales. Eso es bueno. Así que vamos a ir a comprar... No, comprar ese almacén de golpe. Sí, vamos a comprar ese almacén de golpe. Venga. Yolo. Todos a comprar esto. Equipo de marketing. Como veis tenemos aquí un equipo de marketing fuerte y variado. Tenemos para... Convencer a todo tipo de personas. Ha empezado un encuentro en el edificio-almacén. Si eso es lo que yo quería. Así que estupendo. He comprado el almacén. Ahora nos estamos quietecitos un rato. Y el tendedero es lo único que va un poco sobrepasado, tal vez. Pero ya hemos puesto a investigar el tendedero nivel 3. El cual creo tiene más reservas. Y se come más de perejil por cada viaje. Y también produce más. Aunque eso puede ser un problema. Porque ahora mismo estamos bien. Estamos muy bien. Tenemos incluso espacio para respirar. Eso sí me pasa haciendo verduras. Tengo verduras por un tubo. Pero oye, otra pequeña fuente de ingresos. Y esto va progresando tremendamente bien, para ser sinceros. Esto lo podemos chapar. Porque ya no nos vale de nada. De hecho, incluso lo podríamos demoler. Pero ya que nos lo han dado gratis, pues vamos a dejarlo ahí. Ya os digo, ahora mismo. Este segundo aeropuerto está siendo prácticamente desperdiciado. No tiene casi movimiento muy de basaperas. Tenemos por otro lado este piloto. No para. Pero va despejado también. Ya va desahogado. Le hemos puesto un mejor avión. Caben más cosas. Y ya la cosa va bien. Vale, ya sabemos que si ponemos aquí al señor Alfonso. Lo pasan un poco mal. Pero lo sacan. Sobre todo el del tendero me odia. Pero eso no va a tardar mucho en dejar de odiarme. ¿Por qué? Ostras, ocho días para el tendero. Se quedó petado. Vamos. Vamos, tú puedes ahí estar. Ocho días para el tendero. Sí señor. Tarda bastante, bastante. Pero bueno, poco a poco. Ya enseguida empezaremos a investigar el tema del laboratorio. Para en el próximo episodio hacer una plantación de Coca-Cola. Y todo eso. Vamos a pausar este de nuevo. Y yo creo que vamos a terminar de comprar estas cosas de aquí. Y hasta aquí el episodio de hoy. Que ya se ha ido un poco a la parra. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a dejar eso por ahí. Y nada chicos. De momento todo va bien. Ahora mismo me odia un poco el señor del tendedero. De hecho vamos a pausar hasta poder comprarla mejor. A ver si esto se soluciona. Vamos a pegarle un pequeño corte. Y vemos si se soluciona. Y ya pasamos al siguiente episodio. Aquí viene el corte. Oh, que viene el corte. Que viene, que viene, que viene. Muy bien chicos. Acabamos de desbloquear la planta de secado de nivel 3. Vamos a ver si este pequeño hueco extra. Eso sí. Lo que estoy viendo es que aunque produce más. No consume más. O sea, me da uno más por el mismo nivel de perejil. Cosa que es mala. Porque antes o después esto se llenará. Así que vamos a darle para adelante. A ver si esto puede ser eficiente. Por lo visto no. Se va a ir llenando. Todo el rato. Va a estar todo el rato parpadeando. Tal vez haya que construir un segundo tendedero para aliviar un poco el trabajo de este. Porque este ahora mismo va no solo al 100%, sino que va a saco. O sea, va a tope. No sé dónde podríamos construir un segundo tendedero. Eso sí. Teniendo en cuenta que tiene que llegar a este almacén. De hecho sí. Podríamos hacer una pequeña inversión de futuro. Y construir un tendedero tal vez por aquí. Vamos a ver. Porque igualmente este... Yo os lo diré. Por aquí. Como veis tenemos más sitio para hacer campos de perejil. Entonces en un futuro pondremos otra línea aquí de campo de perejil. Así que cuando tengamos esta sección vamos a desahogar un poco ese tendero para que tenga un segundo tendero para cuando hagamos el otro campo. Vamos a hacerlo nivel 3 directamente. Y lo podemos poner por aquí. Más o menos justo al lado del otro. Para que quede bonito. Y aparte al estar dentro del radio de ambos. ¿Veis? Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Por lo visto ya van desahogados. Esto ya es autónomo. Incluso con Alfonso ahí. Bueno, bueno, bueno. Más o menos. La organización de la DEA ha empezado a confiscar... A ver, un segundo. La organización de la DEA ha empezado a confiscar nuestros recursos de verduras en el edificio de aduana. ¿De verduras? ¿Pero por qué? Ha aumentado el terror debido a la residencia. Ha aumentado su máxima capacidad que la residencia. Pero ¿cómo puede ser que no tenga tiempo a mover el dinero si solo te encargas de mover este dinero? Ha aumentado el terror. Vale, esto ya lo hemos visto. Esto es otra residencia. Tampoco puede mover. ¿Esta cuál es? Es esta. La residencia da problemas. Por algún motivo. Tienes todo el... Tienes aquí el cielo del blanqueo. Y solo tienes que encargarte de mover cosas de aquí a aquí y ni eso sabes hacer. Pues nada, nos han vuelto a chapar el chiringuito aquí. Y por algún motivo no les gustan nuestras verduras. No sé por qué. Son solo verduras. De hecho, las está tirando. ¿Qué feo? ¿Qué feo está eso? ¿Eh? ¿Dea? Eso es solamente por joder. Vamos a chapar todo esto. De nuevo. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que hayáis disfrutado del episodio. Hacérmelos ahora en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Que queráis ver de mi canal. Nos vemos en el próximo episodio de Cartel Ticón. O lo que queráis ver de mi canal. Adiós, oyores de la muerte. Hasta la próxima.